Yo vine a manejar dos huevos, me los trago y me importa un c******, pero yo no vine a manejar dos huevos. Te puedo responder a los muchachos. Desde ayer están aquí montando horas de ocho. ¿Ah, sí? Ayer se que vinieron a un mal allá en Guadalajara. Amigo que no dijo que yo estaba en el proceso. Ah, sí, ayer. Yo estaba en el proceso. Ah, sí, ayer. Yo hice la parro también, tío. No, es que son hijos de fiscales y que eso es hacer echar a los policías de la institución. No, es una amenazadera, es una maricadera ahí que creen que es que le van a abrir a uno los ojos o qué? No, no, no. ¿Usted quiere dar un procedimiento, señorita, mano? Está rayada por la de anoche. O sea, tras de que nos ha hecho toda esa c**** y ahora también. A ver, calma, calma, calma. No hay más impuestos que lo que usted se puede ganar en un año, mío. Sí, 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 pobrecito, pobrecito. Lo peor es que son pobres. Es la verdad. Es la verdad. O sea, nosotros le damos de comer a él.